bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy vamos a hablar de bastidores que muchas muchas de las que estáis empezando me preguntáis tengo que comprar un bastidor no tengo que comprarme un bastidor bueno a ver deciros primero de todo el bastidor es un elemento más una herramienta más que utilizamos para hacer punto de cruz entonces que se consigue con un bastidor bueno con un bastidor se consigue que la tela al estar más tirante pues las las cruces queden más uniformes esto nos puede ayudar al principio porque cuando no tenemos tanta experiencia en hacer las cruces pues a lo mejor el ver la tela más abierta la trama un poquito más abierta nos ayude a la hora de hacer las cruces y nos queden más uniformes pero sí que tengo que deciros que no todo el mundo se adapta a un bastidor entonces yo no puedo decir bastidor si bastidor no porque pues no lo puedo decir porque hay gente que se adapta hay gente que no se adapta yo por ejemplo en un principio yo empecé a coser a mano o sea yo lo tenía en la mano ahora a día de hoy pues hay cosas pequeñas que las hago a mano y otras cosas las hago con bastidor a mí cuando me surgió realmente el problema pues cuando empecé que me gustó vi que me gustaba hacer cuadros muy grandes y que había mucha tela entonces para manejar toda esa tela me resultaba incómodo entonces me tenía que ir doblando la tela con lo cual la tela pues ya sufre porque ya le ya no la tenemos bien la rozamos mucho la tela entonces mi opción fue un bastidor de pie que ya habréis visto vídeos en el canal ya os dejaré por aquí los links por la cajita de información y mi opción fue esa pero tengo que decir que no es la opción para todo el mundo porque si vas a hacer cuadros grandes sí que es una opción pero si vas a hacer cosas pequeñas pues a lo mejor es no es la opción adecuada bastidores bueno tenéis en el mercado un montón de tipos ahora tenemos el típico de madera que se pone que es de madera que ahora os enseñaré uno os voy a enseñar de madera dos tipos y luego os voy a enseñar los de plástico que los de plástico los podéis encontrar en cualquier bazar chino que son los que se suelen utilizar para empezar yo los de plástico tengo alguno los utilizo pero los tengo que utilizar no yo no soy de coser con cogiéndolo con la mano el bastidor más que nada porque se me carga mucho las muñecas y al final terminó con dolor aquí en el hombro y en la espalda entonces yo tengo que estar cómoda y tengo que estar con las manos libres con lo cual ya necesito un pie o necesito en un sitio donde sujetar el bastidor también os enseñaré algún sitio donde sujetar bastidores porque ahí está o los pies de bastidor que es que todo esto es un mundo si alguien quiere más información me puede escribir en el en un comentario y yo le explico tranquilamente porque si no el vídeo se puede hacer muy largo y luego tenéis pues los de hay diferentes marcas eso ya es un poco a gustos de cada una es cuestión de ir probando y sabiendo si te gusta más el de plástico si te gusta más el de el de madera si te gusta o no te gusta nada y no quieres saber nada de bastidores yo en un principio empecé con bastidores pequeños y no me adaptaba a ellos cuando eran trabajos pequeños bueno pero cuando eran trabajos así más grandes terminaba pues cogiendo la tela no me encontraba cómoda y para hacer punto de cruz yo creo que la comodidad es un punto a tener en cuenta también entonces es cuestión de ir probando e ir buscando nuestro sitio más donde nos encontremos más cómodos no por eso digo que no es un no es un material esencial hay gente que borda que no sabe bordar si no es con bastidor hay gente que borda con bastidor y sin bastidor hay gente que borda sin bastidor hay de todo entonces por eso no digo que sea un material esencial que nos puede ayudar si nos puede ayudar pero no es ni obligatorio ni yo es que muchas veces me preguntáis me recomiendas un bastidor a ver si quieres hacer las cruces más uniformes y tener la tela un poco más tensa para que se quede sí pero claro un bastidor hay que hacer adaptarse un poco al bastidor porque es una herramienta que nos tenemos que adaptar quizá una vez que te adapte ya luego no quieras volver atrás como me pasó a mí yo era anti bastidor totalmente cuando empecé de hecho tengo cuadros que los hice sin bastidor y era una cosa como que no no me no es que no me llamara la atención es que yo veía que no me funcionaba porque porque ya ahora os los enseñaré pero yo me compré el típico bastidor de madera y me estaba incomodísima no sabía manejarme con el bastidor pero hay gente que le coge el truquillo enseguida y con el bastidor y siempre con el bastidor antiguamente habréis visto muchos cuadros y muchas en películas y eso que salían con el bastidor se lo ponían encima de las piernas y bordaban con el bastidor eso es lo inicio lo inicial no pero ahora actualmente pues hoy en día como os dejaré los links en la cajita de información como ya os he dicho tenéis un montón de opciones de bastidores hay un montón de marcas un montón de bastidores de pie bastidores de mesa bastidores para coger con la mano aros simplemente que se utilizan en los bastidores también los utilizamos de como adorno como marco se le puede poner un detalle medio y hacerlo como marco o sea actualmente se utilizan para cosas que son hasta no para coser solamente sino también como decoración y nada vamos a pasar a la otra parte del vídeo donde os voy a enseñar todos los bastidores y os iré hablando de cada uno de ellos para que veáis las diferencias que hay entre unos y otros bueno bastidores bastidores tenéis de madera de plástico ahora os iré enseñando diferentes tipos de bastidores vale a ver este que os estoy enseñando ahora que tenéis sin imagen pues este es un bastidor que está comprado en aliexpress tiene la parte de arriba como veis tiene el aro que es doble aquí hay dos partes y os dais cuenta que hay un tornillo entonces ese tornillo se afloja se quita la parte de arriba y entonces podemos quitar podemos o sea podemos poner la tela y ajustarlo aquí esto de aquí también se sube o se baja según la altura que tengamos y la pieza de abajo que no la estáis viendo pero la vais a ver ahora mismo que es esta esto nos lo tenemos que colocar debajo de las piernas este es un modelo yo este modelo a ver para empezar está bien pero qué pasa pues que cuando tenemos este es fijo entonces solamente podemos utilizar este aro este modelo está igual en la de una marca que ahora no os recuerdo cómo se llama que ahora os lo voy a poner y os digo cuál es la diferencia y por qué me gusta más el otro que éste bueno como podéis ver aquí los pies son diferentes os enseño los pies luego os enseñaré hablaremos de otras cosas los pies ya son diferentes este pie de aquí es este pie de aquí es más ancho con lo cual a mí me resulta más incómodo a la hora de colocármelo debajo de la pierna este es más es más estrecho y me resulta más cómodo con lo cual éste tiene otra ventaja que no tiene éste pero eso no quiere decir que éste no nos sirva que sí que nos sirve lo que pasa que habrá gente que a lo mejor les resultará más cómodo o más incómodo a mí me resulta más incómodo y luego sí subimos a la parte de arriba no sé si lo podéis ver a ver que os lo voy a poner bien para que lo veáis bueno en la parte de arriba éste tiene otra otra ventaja que no tiene éste éste es fijo este es fijo y éste tiene dos aros más que son estos dos con lo cual ya nos permite hacer trabajos de distintos tamaños simplemente lo que tenemos que hacer es quitar el bueno viene con cada una viene con su para sujetarlo con su con su palo si quieres lleva tres de estos y lleva la palomilla simplemente es aflojar esta palomilla y cambiar lo que es el aro para poner la tela lo que haríamos es muy fácil esto se quitaría de aquí se quita esta parte aquí pondríamos la tela extenderíamos la tela y luego la ajustaríamos con el tornillo otra vez vale entonces este es un tipo de bastidor hay gente que le encantan estos tipos de bastidores yo los utilizo más bien poco porque hago más bien cosas un poco más grandes y me ha acomodado a los de pie a los de sí a los de pie entonces estos ya me resulta o sea los utilizo cuando tengo que hacer alguna cosa pequeña algún sampler pequeño o alguna cosa así que me que pueda tener por aquí a la vez que estoy haciendo otra labor bueno luego tenemos lo que son los aros propiamente dichos que tenéis los de plástico como este por ejemplo que este simplemente se se afloja de aquí y se saca la pieza y entonces aquí si puedo sacarlo claro porque éste tiene bueno éste hay mucha gente que le gusta porque lleva este como veis que lleva esta andidura entonces la tela la coge muy bien la deja muy sujeta y no se te mueve la tela para nada entonces esta es una opción depende qué telas yo no lo utilizaría si fuera un lino no lo utilizaría porque el lino se me va a abrir todo porque me va a hacer demasiada fuerza y entonces la tela la trama de la tela me la va a abrir pero si estamos trabajando con una ida pues nos puede venir bien de estos hay de todos los tamaños que podéis encontrar luego está lo mismo pero en madera en diferentes maderas como los que os he enseñado antes estos que son de clover que estos estos son de cosas igual el sistema es el mismo lo que pasa que estos los tenemos que tener o bien en la mano o bien tenemos que coser en la mano a ver que creo que lo estoy haciendo al revés vale lo o bien lo tenemos que tener en la mano mientras cosemos con una mano que es más complicado o podemos tener una pieza que es esta pieza de aquí que os enseño ahora no sé si la veis que está cogida ahí a veces es esta pieza de aquí que con esto podemos coger el aro esto lo pondríamos así y lo colocaríamos así entonces nos quedaría como si fuera un bastidor de pie pero en vez de tenerlo nosotros entre las piernas lo tendríamos sujeto a una mesa esta es otra opción este se pueden poner de plástico se pueden poner de madera lo que queráis estas sujeciones van bastante bien lo que sí que os digo es que sean aros que sean más bien pequeños si ponemos ya un aro de este estilo pues ya nos va a costar un poco más manejarlo más que nada porque nos va a pasar más la tela y entonces y luego está este tipo que este tipo también es son de como de silicona o de plástico y este lo que hace es pues que sujeta la tela tú pones la tela pones la cosita está el hierro este lo ajustas y se ajusta bastante bien estos también son buena una buena opción luego hay otros tipos pero bueno yo tengo yo os enseño lo que tengo y para que sepáis todo lo que pueda haber en el mercado y luego tenemos lo que son los que es naps que los habréis salido nombrar a lo mejor muchas veces porque los nombramos muchas veces en los vídeos y los que es naps es otro sistema pero en vez de ser en redondo como habéis visto todos estos es cuadrado y es un sistema que es de pvc y entonces quitamos estos esto que es lo que ajusta aquí pondríamos la tela ajustaríamos y simplemente con un clic ya tensar y amos la tela esto es la verdad es que van muy bien si tienes un buen ese pie que os enseñaba antes no ves para los los bastidores esto ya no a mí no me gusta no me gusta porque esto ya pesan más hay más tela con lo cual pues nos dificulta un poco a la hora de trabajar pero aunque sepáis que existen pies de bastidor tenéis por ejemplo hay una casa que se llama light side needlework si alguien la adquiere que me lo pregunte que es la que le mando el enlace que allí venden lo que son los pies y tú pones el bastidor que tú quieras sea cuadrado o sea redondo o por ejemplo el que tengo yo lo man y lleva una pieza también que tú puedes poner el bastidor que tú quieras de plástico los suyos se adapta y de estos hay varias medidas yo he cosido más con este pequeño que con este este me lo compré hace mucho tiempo pensando que así pues podría pero es el tema de siempre pesan más y entonces a la hora de bordar pues es más incómodo para mí por lo menos es más incómodo y bueno luego tenéis otro que ahora os enseñaré también en madera esto es probar y elegir no yo os diría probar hasta que deis con el que os gusta realmente o que yo estos los utilizo de vez en cuando de vez en cuando sí que los utilizo pero no es una cosa que que la utilice habitualmente porque yo ya me acostumbro a los de pie y como puedo tener desde 20 centímetros hasta un metro y pico pues ya los colocó allí y me olvido bueno y por último os enseño el primer bastidor que me compré yo de este tipo que ya lo tengo forrado y todo pero la verdad es que me ha dado muy buen resultado lleva muchos años conmigo y el sistema es el mismo lo que pasa que como veis el pie es de otra manera el pie en vez de ponerlo entre las piernas lo puedes poner en una mesa más baja o lo puedes poner entre encima de las piernas pero el sistema es prácticamente el mismo lo tengo forrado porque él el material del que estaba hecho he soltado un poquito de astilla y entonces la tela me daba miedo por las telas por porque no se me quedara enganchado y me hiciera algún algún desperfecto en las telas pero este es otro sistema o sea otro tipo de bastidores en el mercado como veis tenéis un montón es probar y el que más os guste o el que mejor os vaya yo con este he trabajado muy cómoda la verdad siempre no sé si es porque me acostumbré en un principio pero este es el que más me gusta para según qué cosas porque tengo espacio y no tengo que estar moviendo la labor constantemente a ver un inconveniente de estos bastidores es que hay que ir moviendo la labor y que se va marcando la tela pero si nosotros lo aflojamos cuando dejamos de coser pues podemos conseguir que luego no tengamos que estar planchando para que no se noten las marcas de la tela yo para mí los mejores bastidores son los que tengo ahora que son los de pie con los marcos que la tela no sufre para nada la tela está enrollada con un pergamino pero entiendo que si no hacemos cosas muy grandes o no que hay bastidores pequeños también de ese tipo para mí son los más cómodos porque yo pongo la tela y ya me olvido de esta manera hay que ir moviendo la tela en el otro igual me vais a decir es que en el otro igual sí pero es como yo lo noto como más fácil entonces pues eso eso ya cada uno elige el qué el que quiera las que estáis empezando yo os diría probarlo a ver si os funciona hay gente que le cuesta adaptarse eso también hay que decirlo porque no es fácil adaptarse a un bastidor hay gente que aprende con bastidor y entonces luego ya no hay manera de quitarse del bastidor yo fui un poco rara empecé sin bastidor y ahora me gusta más coser con bastidor pero eso es una cosa que vosotras tenéis que probar y el que más se adapte a vuestras características o con el que más cómodo estéis pues y si no estáis cómodas con bastidor pues coser a mano tampoco pasa nada hay gente que coser a mano y coser de maravilla o sea que es cuestión de de probar esto es probar es el y si pruebo con esto y si y así sabremos si nos gusta si no nos gusta si nos va bien si no nos va bien si no sabemos adaptar o no y bueno creo que esto es todo por este vídeo si tenéis alguna duda pues me la dejéis en comentarios y nos vemos en el siguiente chao y Gracias por ver el video.